El poder ejecutar nuestro plan de césped en los diferentes campos de fútbol de 3 millones y medio de euros para ejecutar todas esas reformas en los diferentes campos de fútbol de los diferentes clubes y escuelas tengan mejores instalaciones para poder entrenar y competir celebrar en Cartagena del 26 al 30 de junio un torneo de fútbol 7 para 1.200 jugadores de entre 8 y 18 años más sus familias que en total serán aproximadamente 3.500 personas las que se darán cita aquí en Cartagena que podrán disfrutar del deporte y además generarán mayor inversión en nuestra hostelería, en nuestro comercio gracias al binomio Deporte-Turismo que es el que estamos utilizando como sabéis desde que empezamos con el proyecto Cartagena Ciudad Europea del Deporte El ambiente futbolístico que hay en Cartagena no me lo esperaba para nada pero no te imaginas la afición al fútbol de verdad que hay aquí y no te imaginas que en 10 meses hayan hecho 12 campos de hierba artificial o sea, estar en otras regiones de España es impensable Este mérito con el evento que van a hacer yo creo que todavía va a subir más porque va a ser un evento muy bonito que seguro que va a venir gente de toda España y de otras partes del mundo y de verdad va a poner en valor todo ese esfuerzo que habéis hecho La verdad es que el esfuerzo que se ha hecho lógicamente lo estamos viendo todos y estamos encantados de intentar traer del 26 al 30 de junio el evento internacional que estábamos buscando un sitio para poder hacerlo y la verdad es que creo que da todas las condiciones para poder hacerlo de una manera genial